Las preguntas que vamos a responder en este vídeo de hoy van a ser las siguientes. ¿Qué día empieza la campaña de la renta 2020-2021? ¿Cuándo se puede presentar la declaración de renta por teléfono y de forma presencial? ¿Cuándo finaliza la campaña de la renta de 2020-2021? ¿Cómo saber si estoy obligado a hacer la declaración de renta? ¿Cuál es el último día para concretar o concertar cita previa? Nos vemos después del entro. Hola a todos, bienvenidos al canal TuberRanking. En el vídeo de hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre la campaña de renta de 2020-2021. Bien, lo primero tenemos un par de preguntas preparadas para que nos queden más claras algunas dudas que nos puedan surgir. Tal como sabemos, el año pasado, que es el año 2020, la gran mayoría de la gente han optado por ayudas, etc. Y eso lo vamos a ver todo en detalle en los próximos vídeos que vamos a realizar. Bien, primero las preguntas que vamos a responder en este vídeo de hoy van a ser las siguientes. ¿Cuándo se puede presentar la declaración de renta por teléfono y de forma presencial? ¿Cuándo finaliza la campaña de la renta de 2020-2021? ¿Cómo saber si estoy obligado a hacer la declaración de renta? ¿Cuál es el último día para concretar o concertar cita previa? Bien, lo primero vamos a responder qué día empieza la campaña. El día que empieza la campaña es el día 7 de abril, hoy mismo. Siempre con presentación por internet, para los que quieren hacer la declaración de renta o la presentación del RPF por internet, a través de internet. Sea mediante certificado digital, mediante clave, etc. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuándo se puede presentar la declaración de renta por teléfono y presencial? A partir del día 6 de mayo podemos realizar la declaración de renta por teléfono. Mientras que para hacerla de forma presencial tenemos que esperar hasta el 2 de junio. También será necesario solicitar cita previa y la podemos solicitar a partir del día 4 de mayo en caso de que queremos hacer la declaración de renta por teléfono o vía telefónica. Y en caso de forma presencial tenemos que esperar hasta el día 27 del mismo mes. La otra pregunta es ¿cuándo finaliza la campaña de la renta? Siempre de 2020-2021, pero en realidad la declaración que vamos a hacer en este año es del año anterior, del año 2020. Lo que pasa es que hay gente que lo entiende por 2021 o 2020. Por eso he puesto 2020-2021 para que quede claro. La campaña finalizará el próximo día 30 de junio. Así que tenemos tiempo de sobra para todos los que quieran presentarlo. Otra pregunta que es ¿cómo saber si estoy obligado a hacer la declaración de renta? Esta es una de las preguntas muy importantes que debemos de saber los que quieren presentar y los que no quieren presentar a menos que esté obligado o esté obligada. Entonces esta es la pregunta de oro. Los que no están obligados a presentar la declaración de renta son aquellos o aquellas personas que han tenido solamente los ingresos del mismo pagador, de la misma empresa, que no haya cambiado de empresa. Y de cantidad tiene que ser igual o inferior, igual o menos de 22.000 euros anuales. Tal como he dicho, del mismo pagador, que no sean de dos empresas ni tres. En ese caso ya incluso estará obligado para hacer la presentación. Otra pregunta es ¿cuál es el último día para concertar cita previa? El último día para solicitar cita previa a través de internet. También se puede solicitar a través de internet o bien en los siguientes números de teléfonos que están disponibles en toda la página de la agencia tributaria. El último día para concertar cita previa es el 21 de junio, que es el 29 de junio, que es un día justo antes de que la campaña de renta 2020-2021 se dará por finalizada. Y por último, otras fechas que son más importantes, que serían las siguientes. Para que nos atiendan por teléfono, desde el 4 de mayo ya podemos solicitar cita previa y para la presentación de declaración por vía telefónica, desde el 6 de mayo ya empieza el plazo para dicha presentación. El próximo día 27 de mayo ya podemos solicitar para la presentación de la declaración de renta en oficinas. Y el día 2 de junio las oficinas de la agencia ya atienden para la campaña de renta. Y por último, antes de dar por finalizado el vídeo, el vídeo de hoy, el día 25 de junio, finalizará el plazo para declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. Ya llegamos al fin del vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es así, que lo puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, al quien le pueda ser útil el vídeo. Nos vemos con el próximo vídeo relacionado con la campaña, que vamos a tocar otros temas. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!